No, eso yo lo peleé un poco. Lo peleé y perdí. Perdí la pelea. Tú sabes que yo no. Eso no es un apelativo que yo me autoproclamo. Yo soy la antidiva. Yo reconozco que el apelativo tiene un significado y en cierta medida uno se siente halagado porque es un reconocimiento a una trayectoria, un cierto estatus dentro de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero yo... Para mí una diva es María Calas. Para mí una diva puede ser Barra Streisand o Montserrat Caballé. Esas son para mí las... Ese para mí es el apelativo de diva, ¿no? Pero la verdad es que yo lo reconozco como tal, ¿verdad? Un poquito lo traté de argumentar con la compañía en términos de que yo no me siento diva. O sea, yo me siento, bueno, encantarte... En todo caso, la diva del pueblo. Porque yo soy una persona normal como cualquier otra que hago lo que hago con mucha pasión y con mucho respeto y con mucha alegría y... Pero también entendí el... El argumento de ellos, ¿verdad? De que... De que es... En honor a la trayectoria y al stand-in y al posicionamiento de... Mío dentro de... De lo que es el ambiente musical y... Y en vez de pelear, pues lo hice a todas las gracias, ¿no?